Estamos casi al final de nuestra rutina. Hombre camina alrededor de la mujer. Pierna izquierda, derecha, izquierda, derecha. En ese punto deberían estar de cara al público. Y estamos entrando en la apertura. Así que dobla ligeramente la rodilla derecha y da un paso lateral hacia la izquierda, alejándote de la mujer. Al mismo tiempo, llévala hacia tu lado derecho. Ayúdala a girar. Luego empújala suavemente y desliza tu mano a lo largo de su brazo para acabar cogiéndole la mano así. Debes, por supuesto, terminar esta parte con la mayor parte de tu peso sobre la pierna izquierda. Y para terminar este movimiento puedes llevar también la mano izquierda hacia un lado. Veamos ahora la última parte, desde la perspectiva de la mujer. Estás de espaldas al público, a la derecha del hombre. Tu mano derecha está sobre su hombro. Coloca la mano izquierda en su antebrazo. Ahora camina alrededor del hombre con cuatro pasos. Empieza con la pierna derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Tienes que volver a la misma posición en la que has empezado, de modo que estés prácticamente de espaldas al público. Gira más en el sentido del reloj, de pie sobre la pierna izquierda. Dobla ligeramente la rodilla izquierda y da un paso lateral hacia la derecha, guiando la mano derecha hacia el lado derecho y manteniendo la izquierda en el lado izquierdo. Contemos la última parte. Hemos terminado la anterior. En esta posición, a la cuenta de ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.